Chicos, en este vídeo les enseñaré cómo reportar a un jugador en CS2. Por ejemplo, si saben que alguien está haciendo trampa, podrán hacerlo fácilmente. En este vídeo les mostraré cómo reportar a un jugador en CS2 si está haciendo trampa. Presiona en la pestaña completa, haz clic con el primer y segundo botón del mouse y selecciona al jugador. Luego, selecciona Reportar y reporta por hacer trampa, molestar, piratear objetivos o lo que quieras. Presiona Enviar y eso es todo lo que necesitas hacer aquí si quieres reportar a un jugador. Si te ayudé, por favor presiona Me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate, chao.